Muy emocionante para mí porque la circunstancia da como que yo lo escribo para mí y lo envío al ejército y de tantos escritos que han mandado tantos soldados, el ejército rescata a la mía. Y bueno, en un momento dado se comunica conmigo y me piden autorización como para hacer un libro, un pequeño libro y demás cosas solamente sobre mi historia del Marvina. No es por desmerecer a los demás, sino solamente lo mío. Y bueno, yo dije que sí, que estaba dispuesto a dar la autorización y que lo hicieran. Bueno, el Estado Mayor lo hizo y ya está a la venta y me llegó a mi casa muy contento porque de lo que yo puse no han quitado absolutamente nada. ¿Cómo se hace para poder conseguir los ejemplares de este libro? No se vende en ninguna librería, simplemente por internet tenés que poner mi nombre, entrar por internet, poner mi nombre, Salta, 74 días de Marvina, es una librería virtual, está el precio del libro, el precio de envío y por supuesto tenés que registrarte como corresponde y te llega a tu casa. Ese es solamente todo lo que vos tenés que hacer. Pesarés y narró para Panorama algunas de las inolvidables experiencias que le tocó vivir en las islas. Según quien te la cuente, yo te cuento mi historia, vos vas a contar otra historia, él va a contar otra historia. No todas las pasamos iguales. Hay quienes que comieron bien, quienes que comieron mal. ¿Vos? ¿Cómo le pasaste en ese aspecto? Al principio te puedo decir que bueno, estábamos dentro de todo, de 1 al 10, un 7, un 6, te lo nombro así, y después a medida que van pasando los días, no, no es cierto, obviamente fue escaseando, más cuando en la altura 234, donde desembarca una iglesia, digamos, como te voy a explicar, volviendo un poquito a la historia para atrás, en Pladeo del Ganso, Darwin, donde muchos compañeros de acá de Brasil estamos juntos, que ahí nos dividimos, y en San Carlos, donde bajan los ingleses, bueno, ahí no había víveres y no había armamento como para hacerle frente, o sea que era un punto muy clave de desembarco y a los argentinos lo agarró un poco medio como descuidado, o sea, Puerto Argentino estaba muy rodeado, muy custodiado, y tomaron la parte más débil ellos. Y bueno, nosotros con solo la excepción Gato, donde yo pertenecía, le hicimos frente con una otra excepción del regimiento 12 a la desembarcación de los ingleses. Ahí empieza una odisea de la cual nosotros, obviamente, combatimos, pero a su vez tuvimos que retroceder, replegarse para atrás. Y ahí empieza una odisea de 21 días, la cual no teníamos que comer, la supervivencia fue dura, empezó los congelamientos de manos, compañeros que han perdido los pies, compañeros que han perdido las piernas completas, digamos, y para vivir había que sobrevivir, que al principio no había que dar sospechas que estábamos nosotros porque nosotros no nos habían agarrado. Bueno, el último el hambre era muy grande que tuvimos que disparar a los corderos y comer los corderos crudos y demás cosas. Hay una historia muy bonita, muy bonita. Va. No sé si expresarme muy bien. Es una historia de supervivencia. No sé, no es linda, no es linda, pero es linda para que la gente lo sepa, está todo desplayado en eso. Eso está todo contado en el libro. Esto es mío, es mío solo lo que está escrito acá adentro. O sea, no hombros, compañeros, pero es lo que yo viví y sería mucho más grande si yo hubiera puesto muchas cosas más. Gracias.